Cénica TV Cénica TV Buenos días, buenas tardes. Soy el doctor Jorge Guillén Toledo. Soy alergólogo desde hace más de 50 años y practico esta especialidad para difundir en este momento algunos temas buenos. Vamos a hablar sobre ácaros del polvo. Al referirnos a los ácaros, tenemos que hablar dónde están los ácaros, dónde habitan. Los ácaros se encuentran en el ambiente intradomiciliario, intramuros, lo que nosotros encontramos y respiramos dentro de las habitaciones, dentro de nuestras casas. Pero no solamente hay ácaros, también hay otro tipo de seres, de elementos que son responsables de las enfermedades alérgicas. Son las cucarachas o el polvo de cucaracha, hongos, mascotas, pólenes, polvo de casa, tabaco, humo de cigarro. Obviamente que refiriéndonos a los hongos y a los pólenes se encuentran con más importancia fuera del ambiente intradomiciliario. Pero de todas maneras, en una forma importante, nosotros lo tenemos, lo respiramos y convivimos dentro de nuestras casas. ¿Y qué cosas son los ácaros? Los ácaros son seres vivientes, son artrópodos, microscópicos, no los vemos a simple vista, son microscópicos. Y son la parte más importante, como sensibilizante, como causa de las alergias respiratorias que nuestros pacientes sufren. Algunos son alérgicos a otras cosas, a polenes, a hongos, a pelos de animal, etc. Pero prácticamente el 100% son alérgicos a ácaros y al polvo que mencionamos hace un momento, que lleva de todo. Los ácaros, entonces, decíamos, son artrópodos, son microscópicos y son la fuente principal sensibilizante de las enfermedades alérgicas de tipo respiratorio. El cuerpo del ácaro y las partículas fecales son y contienen el radical que es el responsable principal de desencadenar las enfermedades alérgicas. El ácaro se alimenta de escamas y las expulsa en forma de bolitas, las excreta como bolitas que pueden ser hasta el número de 25 o 27 y precisamente el cuerpo del ácaro y esas bolitas, esas partículas fecales son las que tienen el radical más importante que sensibiliza a los pacientes con alergias de tipo respiratorio. Los ácaros para vivir como todo ser viviente son, en este caso, deben tener una temperatura óptima de 25 grados centígrados, concentración de humedad hasta el 75%. Estas condiciones se encuentran normalmente dentro de una casa. La casa es un medio ambiente propicio para que crezca, es un ecosistema importante y propicio para que crezcan animales vivientes, seres vivientes y entre ellos están los ácaros y los otros que mencionamos al principio. Entonces, este medio ambiente intramuros es el medio en el que se desarrollan los ácaros con mucha facilidad y en un número importante. Y este es el personaje principal de la historia. No es nada agradable, es realmente repulsivo, pero qué bueno que son microscópicos. No los podemos ver a simple vista. Pero igual que en el medio ambiente intramuros que decíamos, hay ácaros, hay pólenes. Y ya nos mencionamos al principio. Y este es un grupo de diferentes pólenes, de diferentes plantas, de diferentes árboles, etcétera, que se encuentran en el medio ambiente intramuros dentro de nuestras habitaciones. ¿Dónde viven los ácaros? Los ácaros que ya decíamos se alimentan de escamas, pues viven donde hay escamas. En los colchones, en los cojines, en los edredones, en los rellenos de los muebles que llevan relleno, como los sillones, como los sofás, y que se encuentran dentro de la recámara. El hábitat, por selección del ácaro, son las recámaras. Y nosotros pasamos en una recámara, pues casi la tercera parte de la vida. Estamos acostados sobre una almohada que tiene ácaros, sobre un colchón que tiene ácaros, tapados con un edredón que tiene ácaros, seis, siete, ocho horas de cada día. De ahí la importancia de conocer qué cosa es el ácaro, dónde vive el ácaro, con qué se alimenta el ácaro, y qué produce el ácaro. El ácaro es el sensibilizante más importante de una enfermedad de tipo alérgico. ¿Y qué quiere decir sensibilizar? Volverlo alérgico a esto. En este caso al ácaro, pero también como pusimos al principio, a pólenes, a esporas de hongos, a pelo y caspa de animales, etc. Estamos en Cémica TV y yo creo que es importante como para terminar este tema que siempre se dirijan a personas calificadas, a médicos certificados, a alergólogos e inmunólogos clínicos que somos los que manejamos estos problemas, que somos los que conocemos cómo se evita la enfermedad porque sabemos cómo se produce. Muchas gracias.